¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar la secuencia natural. Ya hemos visto lo que es un contador síncrono, un contador síncrono ascendente, un contador síncrono descendente. Lo que queremos ahora es un contador síncrono descendente, pero que comience a descender desde un número que nosotros deseamos que comience. Tenemos acá un circuito que es idéntico a un contador síncrono descendente, es el mismo, es la misma conexión. Salvo el uso de los controles asíncronos que vemos acá representados con una línea de color más o menos celeste. Si ustedes se dan cuenta, estamos conectando aquí a los dos reset, tanto de A y de B. Y por este lado estamos colocándolo a lo que es el set de C y de D. Eso con la finalidad de que cuando todos estos se hagan uno, se activan los valores que estamos colocando aquí. Es decir, A se va a colocar en cero, B se va a colocar en cero, C se va a colocar en uno y D en uno. De tal manera que me va a dar el valor que vemos acá como doce. A y B cero, C y D uno. ¿Correcto? Eso gracias a que luego del cero, el número que continúa es el quince. C, que va a estar por un breve momento y inmediatamente debido a los controles asíncronos de set y de reset, va a darnos el valor que deseamos. Si manejamos esto en forma manual, vamos a observar que inmediatamente pasa a C, que viene a ser el valor que representa en formato hexadecimal el número doce. Entonces, cuando queremos variar esto, vamos a tener que jugar con los set y reset. Nada más, una chiquita, nos vemos, cuídense, chau chau.